Sean bienvenidos a un nuevo video del Legado Avatar. En esta ocasión vamos con un análisis de personaje para Mako. De huérfano criminal a luchador pro control, héroe y policía posteriormente ascendido a detective. Con esas pocas pero poderosas palabras podemos definir apenas la superficie de Mako, uno de los aliados más leales, fuertes y queridos del Avatar Kova. A Mako lo conocemos como un chico frío por más que es maestro fuego, con un carisma nulo que recuerda un poco al Zuko que a sus amigos decía cosas como nunca soy feliz o eso es duro amigo. Y aunque es cierto que buena parte del fandom cree que Mako estaba destinado a ser el nuevo Zuko, con el tiempo fuimos descubriendo que aquel concepto no podría estar más equivocado. Con matices, sí, que nos recordaban tanto a Zuko como a Katara, Mako encontró su propio lugar dentro de una nueva serie y aportó una perspectiva más física y fraternal de lo que significa ser un héroe dentro del universo Avatar. Presentado como un chico distante y tranquilo, Mako no hizo caso a la protagonista ni siquiera cuando supo que era ella. Sin embargo, gracias a algunas secuencias, pudimos ir descubriendo que Mako no era el típico personaje que pasa de todo y va solo lo suyo, sino que ocultaba en su interior un corazón. Ya sea preocupándose por su hermano Bolín o permitiendo a algunos personajes saber de su duro pasado, Mako fue dando indicios del empático personaje que estaba destinado a ser y que, lastimosamente, la mayoría del público no pudo o, peor, no quiso ver y descubrir. A su vez que se muestra a Mako preocupado por su hermano y por cómo seguirán sus vidas más allá del Pro Control, le vemos en un papel de soporte para la joven e impetuosa Avatar. Mako pasa a ser, en parte, la conciencia de la protagonista, le aclara algunas cuestiones que lo vuelven insegura y siempre se preocupa porque todos en el equipo se sientan fuertes. Si bien se lo recuerda más que nada por su triángulo amoroso con Kova y Asami, Mako siempre tuvo claro que su destino era el de acompañar y proteger, y es en episodios como secuelas y cambio de planes cuando él saca a la luz esta personalidad afectiva y que, al menos para mí, recuerda más a Katara y su conexión con Aang. Su amor por Kova se incrementa en el punto en el que la alejan de su lado y el personaje demuestra madurez cuando acepta estos sentimientos y quiebra su relación con Asami. Hacia el final de la temporada, Mako abraza lo que siente y confiesa su amor. Pasamos al libro 2, en el que Mako no solo abraza más su personalidad afectiva, sino que la envuelve con la típica seguridad del héroe, y no le podría quedar mejor ya que se ha convertido en policía. Mako tiene pleno conocimiento de las calles de Ciudad República, creció en estas después de todo, y eso, combinado a su alta inteligencia emocional, le permiten ser un táctico de primera, descubriendo paso a paso los malévolos planes de Bavik. A su vez, Mako se enfrenta a dos situaciones. Por un lado, tiene conflictos con su ahora novia, el Avatar, quien le forza a llevar al límite sus convicciones personales como fuerza de la ley y héroe. Y por otro lado, su personalidad protectora sale a la superficie una vez más con Asami, quien le abastra a esta velación de absoluta necesidad emocional a la que se habían anclado en la primera temporada. Al final del día, y tras salir de la cárcel cuando se descubre que Bavik era el verdadero enemigo, Mako se ve envuelto en el que me parece una de las mayores conveniencias de guión en toda la serie. Si uno ve con precisión esta escena y piensa en las posibilidades, es muy fácil hacer que Mako le diga la verdad a Kova. Sin embargo, un momento dirigido a la comedia por parte de los guionistas, vuelve a Mako un tonto y eso luego conduce no solo a una nueva vuptura con Asami, sino a la vuptura definitiva con el Avatar en el final de temporada. Aquí quedan más que claras las intenciones de los escritores de quitarse de en medio todos estos líos amorosos en los que se metieron ellos mismos previamente y, no muy a su pesar, deciden hundir a Mako mientras dejan ilesas a las otras dos involucradas. Todos sabemos qué idea hizo que esto pasara. A pesar de esos líos amorosos, Mako pone por encima de todo su actitud de leal compañero y guardián y ayuda en el final de temporada a vencer al villano. Pasamos al libro 3, en el que toca hacer una mínima pero interesante introspección dentro de Mako y su hermano Bolín. Tanto a través de Kai como con la gran familia que tenían en Ba Sing Se, vemos a Mako madurar mucho más emocionalmente. De por sí, él ya tenía actitudes firmes y decididas a la hora de enfrentar los problemas cotidianos de la vida, pero como vimos, era porque él ocultaba todo lo malo que sentía y le preocupaba. Mako avanza, pero no por ello cambia su forma de ser, sino que evoluciona. Mako sigue siendo muy leal compañero y quiere lo mejor para su amiga Copa y para el mundo. Y lo que sigue es el libro 4, en el que a decir verdad, siento que abinaron un poco al personaje al cohibirlo en ser el guardia de. Mako no necesitaba ser el guardia de nadie, ya que él de por sí ya era el guardia de todos. Protegía a todos sus amigos y aliados porque él era así por naturaleza. Había tenido que crecer cuidándose a sí mismo y a los suyos porque lo perdió todo de muy pequeño. No vimos que pusieran a Katara como guardaespaldas de Kuei en la promesa, sino que ella, aun cuando no hizo falta protegerle de ningún peligro físico, estaba dispuesta a guiarlo, hacerle ver las cosas tal cual eran y todo por su propia esperanza de que las cosas mejorarían. Algo así es lo que podrían haber hecho con Mako y Gu, su protegido en esta cuarta y última temporada. Pero no, ya que pusieron a Mako a ser el guardaespaldas de este niño príncipe que solo era un alivio cómico metido casi con calzador en un argumento político que le quedaba demasiado grande. Mako se desluce en cada escena que tiene con Gu y este dúo de chico alegre y chico depresivo es un total retroceso para Mako. Volvimos al Mako que conocimos en primer lugar, cuando ignoraba a Kova y decía nada mal a sus movimientos mientras estaba apoyado en la pared en el fondo. Aquí no es muy diferente, ya que solo sale aguantando las locuras del príncipe malcriado. Sí es cierto que le hizo un par de cosas sobre cómo esperaba gobernar a una nación por la que nunca hizo nada, en eso sí es cierta, pero es tan poco material de desarrollo que uno nunca podría considerarlo como una verdadera trama que crece y evoluciona. Un poco de luz vuelve al personaje cuando se encuentra con sus viejos amigos y disfruten mucho del dúo que hizo con la joven avatar en el episodio Más allá de lo salvaje, ya que lo despegan de esta actitud de guardia del fondo que le habían dado y ahora sale una vez más su personalidad protectora y leal de las temporadas anteriores. Luego de esto, y tal y como siempre, Mako ayuda al avatar a proteger la ciudad en la que creció y vencer al villano de turno. Llega el final de la serie y me pongo de pie, pues le dan uno de los mejores diálogos de todo el final de serie. Esas palabras que le dedica a la joven avatar definen a su personaje a lo largo y ancho de toda la serie y auguran un futuro brillante para, en mi opinión, el aliado más fuerte y leal de la nueva avatar. A partir de esa escena, pude imaginarme perfectamente a Mako, ya de anciano, siendo parte del loto blanco y cuidando y aconsejando al próximo avatar. Bueno, pasamos a los cómics. Si bien aún no he hecho video analizando estas dos trilogías que tenemos hasta ahora de la leyenda de Kova, si han visto mis videos de análisis de Tenzin y Lin sabrán que no soy muy fan de estos y con Mako no es la excepción en lo absoluto. Vamos con la primera trilogía. Mako ha vuelto a ser policía de campo y aún con su brazo malherido tras la batalla contra Kubira, persigue a los criminales de Pokémon que amenazan con dar vuelta el orden urbano de Ciudad de Pública. Aquí su puesto como detective parece haberse disuelto, ya que Lin le trata como uno más y de hecho hasta le maltrata. Mako es un peón y no tiene permiso para nada. No puede ir tras Tokuga, no puede ir tras Keom y de paso tiene de Saikic a su hermano Bolín, que solo sirve para llenar las viñetas con bromas o lo que se supone deben ser bromas. Mako no aporta en nada a la historia y en el momento final, cuando se va tras Tokuga, luego le hacen volver con sus amigos a decir Tokuga escapó. Y no me hagan hablar aún del peor villano en la historia del universo avatar, por favor. Pasamos a la segunda trilogía, ruinas del imperio, y una vez más, a Mako lo invade el retroceso que viene con nombre, Gu. Dejando de lado las cuestiones argumentales principales del cómic, de las que ya hablaré en el propio análisis del cómic, Mako no está verdaderamente involucrado en la historia. Un momento en específico que quiero destacar, no porque haya sido bueno, sino por todo lo contrario, es cuando está en Tohzen, la que para mí es la peor escena de la trilogía, la escena del sauna. En este momento, tanto Mako como Bolín y Asami, dan justificaciones a Kova de por qué Kubira es mala persona, y es aquí cuando para mí pisaron todo lo que significa Mako y su personaje. Lo hicieron decir, casi pierdo el brazo destruyendo el motor del meca gigante. Y aquí es donde digo, bueno Mako, pero nadie te pidió o exigió que hicieras eso. Tú mismo decidiste atacar ese super cerebro de lianas con tus vallos y conocías perfectamente las consecuencias. ¿Por qué? Si tanto te molestaba sufrir las consecuencias, no simplemente te fuiste lejos de allí con tu hermano. Básicamente tiraron abajo su sentido de héroe más puro y tras leer esa simple viñeta, uno ya no ve su casi sacrificio de la misma manera, porque al final resultó que Mako estaba decidido a morir solo porque la villana amenazaba al mundo con su super arma, y no porque él sintió en su interior la necesidad de proteger a los que ama y al mundo. Y lo que viene después empeora todo, pues Mako se vuelve un títere en la historia de los guionistas. No saben qué hacer con él, así que le lavan el cerebro. No le dan la misma importancia que a Sammy y mejor no hablo aún de cómo a esta le dieron más importancia argumental que al propio Wu. Luego le gastan para ser uno de los peones del villano y para cuando vuelva a ser el mismo, ya todo terminó. Un desperdicio total y que se sintió como un insulto a lo que el personaje había terminado siendo en el final de la serie. Conclusión Un personaje con problemas, sin duda, pero que cuando uno lo analiza pieza por pieza tal y como acabo de hacer, descubre que no es en sí un problema de personaje. No estamos ante un jet o un bolín, sino ante un problema de escritura. No cuidaron al personaje como pudieron haberlo hecho, le usaron según lo que les convenía y priorizaron otras cuestiones que, dados los contextos históricos y los puntos emocionales de las historias planteadas, no tienen lógica que le sobrepasen. Con todo esto, no digo que Mako deba ser el héroe principal ni el gran todopoderoso al que todo le sale bien, pero cuando un personaje pierde posición argumental solo para que el personaje a su lado la obtenga, no solo se nota, sino que se siente insensato y burdo. Un personaje que pudo ofrecer más, pero sobre todo, un personaje que aún puede ofrecer más. Tal y como lo dije en el video de análisis de Lin, una historia centrada en su trabajo como detective que se inscuye en el bajo mundo de Ciudad República, le podría reanimar ante la recepción del público de formas nunca imaginadas. ¿Tendrá el lugar Mako en el brillante futuro que parece esperarnos en Avatar Studios? Al menos de mi parte, ojalá que sí. Y hasta aquí este análisis. Espero que les haya gustado. Déjen su me gusta si así es y suscríbanse para más. También pueden activar la campanita para no perderse de futuros videos. Los invito a comentar, siempre de buena manera, qué les parece el personaje. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.